El que estaba en la noche la noche. Es ese hombre, ¿verdad? Kanji Tatsumi, ¿eh? Definitivamente no parecía el tipo sociable. Ah, eso sí que es... venderlo mal. ¿No es del tipo realmente aterrador? ¿Viste el especial de noticias sobre él el otro día? Sí, sí que lo vi. ¿Qué decía el especial de las bandas de moteros? Yo lo vi también. No era así cuando... no era así cuando era más joven, sin embargo... ¿Tú lo conoces, Yukiko? Ajá, pero no he hablado con él en mucho tiempo. Su familia tiene una tienda de textil, una tienda de telas. Y hemos sido clientes suyos durante muchos años. Así que hablo con la madre de Kanji-kun de vez en cuando. Hey, ¿por qué no vamos ahora mismo para allá? ¿Puede que hablemos... puede que seamos capaces de hablar con él en persona? Suena bien. Eh... Por lo menos... podemos preguntarle si algo extraño ha ocurrido últimamente. No me gustaría encontrarme en un callejón oscuro, pero estoy bastante segura de que no... se... se irá... se nos irá de las manos en su... en la tienda de su familia. Está bien, entonces vámonos yendo. Vale. Si las cosas se ponen mal, contamos con vosotros, chicos. Decid ir a la casa de Kanji Tatsumi para tener una charla con él. Ey... Hola. Ah, Yukichan. Es tan bueno verte. Bueno, si me disculpas... señora, si me disculpas... siento que no... pueda ayudar más. Está bien, me ha dado mucho en lo que pensar. Gracias. Hasta luego. ¿Qué pasa con él, bicho raro? No sé. Nunca lo he visto antes. Lo del... lo del color del... del azul del pelo en esta serie, honestamente... no sé qué cojones pasa. Porque el protagonista del 3, yo creo que ese pelo era de color azul, no era realmente negro, pero... ese es azul también. Yuki-chan, estás tan encantadora como siempre. Tus rasgos me empiezan a recordar a los de tu madre cuando era joven. ¿Cómo... estás hoy? Eh... ¿estás salido a comprar con tus amigos? Eh... ¿estás salido a comprar con tus amigos? Eh... bueno, en realidad... La descripción, por cierto, era joven delgado. Hey, esta... Esta bufanda, ¿la he visto en algún sitio antes? Ah, tienes razón. ¿Dónde era eso? Ah, era ese sitio dentro de la televisión. ¿Queréis dejar de gritar eso dentro de sitios con gente? Tienes razón. Esa habitación con esos pósters sin cara. Entonces, es la de esa... eh... periodista. ¿Sóis conocidos de Miss Yamano? Eh... bueno... más o menos. Eh... ¿Puede ser que Miss Yamano tuviera una bufanda como esta? Sí, fue una orden... fue un pedido especial que hizo. En realidad pidió un par, pero al final decidió que solamente quería la de... la bufanda para chica. No nos dejó más remedio que vender esta de forma separada. Oh, tío, hay una conexión con el primer caso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podría saberlo? Hola, eh... entrega aquí para los Tatsumis. Oh, estaré ahí en seguida. Lo siento, tenéis que disculparme. Gracias, Aegis. Oh, no pasa nada. Nos... tenemos que ir de todas formas. Ella volveré otra vez, señora. ¿Es así? Bueno, entonces por favor, saluda a tu madre por mi parte. Adiós, Aegis. Realmente está conectado con el primer caso después de todo. ¿Os podéis robar todo lo que veáis ahora mismo aquí? Porque no hay nadie vigilando la tienda. Pero solamente es una bufanda. ¿Realmente el asesino pondría como objetivo a alguien solamente por eso? Mierda, ¿qué está pasando? El hijo de la dependienta de la tienda esta tiene una bufanda igual... O sea, encargaron aquí la bufanda. Mola que el calendario de fondo tiene a la... a la... a la mujer del tío este con lo del triángulo amoroso y eso. Pero bueno, venga, vamos a hablar fuera con los carteles y eso. No sé qué hacer. Porque aún nos queda media hora. Por lo menos... Antes de llegar a la siguiente mazmorra. Pero me gustaría llegar a la siguiente mazmorra. Supongo que vamos a tener que alargar un poquito más el livestream. Así que... He venido preparado. ¡Celebrado! Lo celebro por ello. Y... Estoy preparado... Como nunca antes. ¡Mountain Dew! El livestream ahora es MLG oficial. ¡Ah! Es Kanji-kun. Vamos a alargar el livestream. Y mañana también va a haber livestream. ¿Por qué hago estas cosas? No lo sé. Para ver más vídeos que un tonto esta semana. ¡Eh! ¡Rápido! ¡Escondeos! Los doritos... No los tengo. Pero... Hubiera sido el plan. Pero tampoco es plan ponerse a comer en medio del livestream. Aunque podría haberlo hecho porque son doritos y monta indio. ¡Eh! ¡Eh! No estás engañando a nadie, ¿sabes? ¡Shh! ¡No puedo escuchar lo que dicen! ¡Shh! No puedo escuchar lo que dicen. Eh... Espías. La conversación de Kanji con el chico. T-T-T-Tomorrow es bien conmigo. Es... El mejor escondite del mundo 3000. Eh... Mañana me viene bien. Eh... ¿Escu... ¿Colegio? Por supuesto que voy al colegio. Por supuesto que voy a ir. Y entonces me encontraré contigo en la puerta de la escuela del instituto mañana. ¿Acaba de decir que está interesado? Es un chico, y yo soy un chico, pero ¿está interesado en mí? ¿En qué parte de la conversación has...? Has sacado esa conclusión, Kanji. ¿De qué demonios estáis mirando? ¡Eso me ha aterrorizado! ¡Es aún peor en persona que en la televisión! El que estaba en la televisión la otra noche era definitivamente Kanji-kun. Sí, me acabo de dar cuenta de una cosa. ¿Recuerdas los puntos en común de los que estábamos hablando? La madre suena el patrón. Ella es una mujer, y ella conocía a Ms. Yamano. ¿Recuerdas los puntos en común de los que estábamos hablando? Su madre... Entra dentro del patrón. Es una mujer y conocía a Ms. Yamano. Pero era su hijo el que salió en televisión. ¿Qué significa eso? Su madre es el objetivo. Kanji es el objetivo. Ambos son objetivos. No lo sé. Todo el mundo es un objetivo. Su madre es el objetivo, o lo es Kanji, o lo son ambos, o qué más da. No lo sé. Y a tomar por culo. No sé lo que está pasando. Porque a partir de cierto punto, la historia se vuelve un poco revuelta. Ya no sabes a quién cojones están realmente apuntando. ¿Quién es el objetivo? ¿A quién van a capturar Nikena? Es como, ¿qué motivo tienen? Yo qué sé, honestamente. En cierto punto, que si no sigues la historia así muy bien, es como, ¿yo qué cojones sé ya, tío? No me cuentes. No, voy a seguir jugando a ver qué pasa y punto. Pero bueno. Todo el mundo es el objetivo, pero sobre todo Kanji. Sí, eso es lo que parece si no pasamos en la imagen en la televisión. Pero su madre entra en el patrón mejor que él. Claro que... Claro que también... Nuestro patrón lo han hecho cuatro chiquillos de instituto. O tres, porque Yukiko ha perteneció al grupo más bien recientemente. Así que también podemos estar equivocados. ¿No lo habéis pensado? Tal vez sea similar a mi caso. Si lo pensáis, mi madre entra mejor dentro del perfil de la víctima más que yo. Ella era la que se encargó directamente de Miss Yamano. Pero yo fui la que... Fui el objetivo del asesino. También puede ser que tienen que ser chiquillos de instituto para que sea al fin y al cabo una historia de chiquillos con superpoderes como en todos los animes. ¿Significa eso que será el hijo otra vez en lugar de la madre? Pero si eso es cierto, entonces los motivos del asesino no tienen sentido en absoluto. Tampoco lo tenían antes. No tendría nada que ver con silenciar a las víctimas o venganza o nada. ¿Venganza, sí? ¿A ti te gustaría que te mataran al hijo? Pues no. ¿Crees que estamos en el camino incorrecto? Pero tal vez el primer caso no tuviera nada que ver con venganza ni nada. O hay algún tipo de secreto en la propia tienda de textil en sí misma. Estoy totalmente perdido. Estoy totalmente perdido. Pero no podemos ignorar esto. Pero no podemos ignorar esto. ¿Por qué no vamos adelante y preguntamos a Kanji directamente? Podemos por lo menos ver si algo extraño ha ocurrido últimamente. Honestamente me acojona, pero... ¿Ey, no estaba Kanji haciendo planes con ese extraño chico de hace un momento? ¿Algo de encontrarse después de clase? He oído que se estaban saltando las clases desde que comenzó el nuevo año. ¿No te parece un poco sospechoso? No. Sí, algo parecía extraño. ¿Estraño cómo? Si es un delincuente juvenil ¿lo ponen por latrito? Es sospechoso, desde luego. Algo está pasando aquí. ¿Lo puedo sentir? Empieza a sonar como Teddy. Bueno, tal vez podamos encontrar alguna pista. Está bien, intentemos vigilar tanto a Kanji como a la familia de la tienda. La tienda de la familia, incluso. La familia... Definitivamente no queremos que el asesino se nos adelante. He dicho esto. Una vez dicho esto. Yukiko, ¿puedo tenerte un número de teléfono? De móvil. Hey, ¿Este era tu plan desde el principio? No, tengo el teléfono de todo el mundo excepto el suyo. Y la sección de la Y de mi libertad de direcciones necesita llenarse. Ya que estamos hablando de ello, ¿podrías dejar de llamarme por la noche y contarme bromas guarras? Realmente suenas como un pervertido. Hey, estoy intentando tener una conversación con Yukiko aquí. Ah, eso me recuerda. Necesito comprar tofu de vuelta a casa. Wow, no hay ni una palabra de lo que he dicho. Está bien, la vigilancia comienza mañana. ¿Cómo sería? ¿Una guardia? ¿Una...? Sí, vigilancia. Seguir agente. Me estoy... ¡Me están dando escalofríos! Decides... Vigilar a Kanji y la tienda de... de telas mañana. Bienvenido a la de vuelta. No enlace social, así que guardar. Mirar la nevera e irse a ver qué se puede hacer hoy. Nada te llama la atención. Yosuke y Ichi están listos para subir. Ergo por ahí no voy a sacar nada... No, Yosuke a lo mejor no. Yosuke a lo mejor no está listo para subir enlace social. Vamos a comprobarlo. ¿Deberías volver a tu cama a dormir temprano para prepararte para mañana? Lo que yo decía, hoy no tenemos opciones, así que vamos a dormir. Eventos... ¿Ha llegado el objetivo ya a clase? Sí, señora. Identificación visual confirmada. El objetivo ha llegado a la zona cerca del final de su... Del descanso... No tengo ni idea. Con... Raciones... Con raciones provenientes de la madre en mano. Estado actual en el baño arreglándose el pelo. El objetivo estaba actuando de forma nerviosa. He dejado mi posición antes de que tuviera oportunidad de darse cuenta de que estaba allí. Me pregunté qué clase de planes hicieron. No parecía la que conocía a ese chico muy bien. Bueno, creo que hay algo más sutil. Oh, está aquí. No llamas la atención nada en absoluto. No te he dejado esperando, espero. No, acabo de llegar aquí también. No, acabo de llegar aquí también. ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Dos personas quedando para ir a algún otro sitio? De todas formas, tenemos que apresurarnos detrás suyo, o los perderemos. Vamos. Está bien, entonces dividamos en dos grupos. Uno seguirá a Kanji, y el otro... Vigilará la tienda. Recibido. ¿Cómo deberíamos separar los equipos? Juntarte con... Hacer pareja con Josuke. Hacer pareja con Chie. O hacer pareja con Yukiko. ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Tun, tun, tun! ¡Juntarse con Josuke Chie o Yukiko! Ok. Bien. Hay un... Casi cien por cien de... Juntarse con Yukiko. Pero la pregunta era un poco más compleja de lo que pensabais. La pregunta realmente era... ¿Cómo de Nintendo era esta elección? Yo sale la respuesta. Juntarme con Josuke. No sé. ¿Qué pasa si ocurre algo y somos los únicos que estamos allí? Mierda, están casi... Se nos han ido de la vista. Venga, Josuke. Así que voy a ir con Chie. Está bien. Si eligen la opción quiero ir con Chie. Pasa otra cosa, pero al fin y al cabo los equipos estaban decididos ya. Está bien. Tendremos que pretender que estamos en una cita para que parezca natural. Tío, el otro día me dijiste que cual me gustaba y yo dije Chie. ¿Qué cojones? De verdad, Josuke. Ni en un millón de años. No habrá necesidad de eso si... Estamos fuera de su vista. Venga, vamos a apresurarnos. Si hubieras elegido lo que hubieras elegido, te acabas yendo con Yukiko. Me pregunto si esos dos estarán bien. Si eliges ir con Chie me parece que decían... Algo en plan... Y dejar a Josuke con Yukiko ni de coña. Ah, supongo que eso nos deja a cargo de... Vigilar la tienda de textiles. Entonces... ¿Vamos? ¿Y por qué no hay elección? Porque esta es la forma de empezar el enlace social con Yukiko. Siento la espera. Este es para ti. Todo parece que está bien en la tienda. Espero que continúe así. ¿Piensas que el culpable vendrá? Estoy seguro. Lo dudo. No te preocupes, yo te protejo. Yo te protegeré. Ok, vale. Estoy seguro de ello. Lo dudo o no te preocupes que yo te protegeré. Hablando de caballeros... En... Dorada armadura. Yo te protejo. Desafortunadamente no tienes coraje suficiente para decir eso. ¿Crees que el culpable vendrá? Ya te he oído la primera vez. ¿Crees que el culpable vendrá? Estoy seguro de ello, lo dudo. ¡Elecciones! Estamos en el mundo de las elecciones. ¡Tantas elecciones! ¡No, por favor! ¿Quién quiere subir el coraje? Porque me cago en la hostia. De todas formas, seguro que hacía falta coraje al máximo para decirla. O sea que hasta segunda vuelta no podéis haceros el héroe. Esto es... Sí, ¿por qué no? Entonces tenemos que mantener los ojos abiertos. Sería aterrador que el culpable apareciera. Pero si lo hace... Haré lo que pueda para ayudarte a atraparle. Todos vosotros salvasteis mi vida, ¿no? Quiero ser la única que no haga nada. Si tienes más nivel que todos. ¿Qué decir? Seguro que hay algo que pueda hacer. Ah, lo siento. Seguido y seguido hablando sin darme cuenta. Supongo que estoy un poco nerviosa. Nunca he hablado con un chico de mi edad como así antes. Chie, por supuesto, no tiene problema hablando con los chicos por su personalidad. Pero creo que ha estado teniendo... Lo ha estado pasando mejor quedando contigo y Yosuke últimamente. Lo mismo es cierto para mí. Salvo que ¿cuándo hemos quedado? Sientes la gratitud de Yukiko y su afecto. Enlace social. Y Yukiko es... ¿Qué eras? La... Tú eres yo... No recuerdo cuál era la dos. Priestes, la doncella. O algo así. Tú eres yo, yo soy tú, bendiciones, etc, etc, etc. Tienes más experiencia. Y la determinación de Yukiko aumentado en batalla. Ahora puede... Levantar a un aliado que haya sido derribado durante la batalla. Lo cual no vale para nada. No le has pedido a Yukiko su información de contacto. Pedírselo directamente, decir que es para la investigación. Por si acaso lo dudabais, esto hace falta coraje. ¿Cómo no hace falta coraje para esto si para Chie hacía falta? Anda, toma por culo el juego. Sacerdote y saquema, o sea... No hace falta coraje. Eh... Las opciones sean preguntárselo directamente o... O... O decir que es para la investigación. Eh... Está bien, si quieres. No puedo responder siempre ya que tengo que... Ayudar en la posada. Pero siéntate libre de llamar en cualquier momento. Ah, ha colado. Has cambiado el número de móvil con Yukiko. Parece que no pasa nada en la tienda. Hablas con Yukiko de muchas cosas. Y mientras tanto... ¿Por qué no os escondéis detrás? Detrás. Tío, esto es raro. Sí, definitivamente llamamos la atención. Desentonamos. No, quiero decir ellos. Me está llegando esta sensación extraña sobre ellos. ¿Raro? ¿Qué de ellos te parece raro? Eh... No sé cómo ponerlo. Tal vez solamente sea mi imaginación. No te pongas a cuatro patas. ¿Por qué te pones a cuatro patas? Ey, crees que... ¿Cómo crees que le hiciera a los otros? Eh... Me... Ni idea. Por todo lo que sabemos, estará ligando con Yukiko mientras hablamos. Sí... No, no es como tú. ¿Qué ha pasado con lo de esconderos? Yukiko no parece interesada en ese tipo de cosas de todas formas. Espera. ¿Estás diciendo que él está interesado en ella? ¿Eh? No... No... No podría saberlo, salvo porque anoche me lo preguntaste. No hablamos realmente de ese tipo de cosas. Ja, 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 ja. Ahora estoy todavía más... Ahora tengo todavía más sospechas. ¿Sabes algo, verdad? En serio que no sé nada. No es como si hubiéramos estado quedando desde hace tanto tiempo, ja, ja, ja. ¿Qué más estáis haciendo vosotros dos? Lo curioso es que ahora mismo no estaban espiándote. ¿Antes, cuando era descarado, no te ha llamado la atención pero ahora? ¿Que están hablando como dos personas normales? Ah, bueno, como puedes ver, somos dos amantes enloquecidos. ¿Qué significa, bird? Los birds, pájaros amorosos, esperamos. ¿Qué quiere decir con pájaro? ¿Qué quiere decir con amantes? Sigueme el rollo, cabeza de pájaro. ¿No os vi a vosotros dos ayer? Venga, pues da la casualidad de que estábamos andando detrás de vosotros, pura coincidencia. Eh, nuestras casas están por ese camino, sea mejor que nos vayamos yendo ya. Eh, mira, no estamos planeando en meternos en vuestro camino y no hay nada extraño sobre ello tampoco. ¿Estraño? ¿Por qué no puedes mantener tu gran boca azacallada, cerrada? Eh, esperad, mierda. Esto no es lo que pensáis, lo habéis confundido todo. Eh, estáis escuchando, maritas, esto hacía muchísima falta. No es así en absoluto. Corriendo alrededor de él. Ay... Disculpamos informar que nuestra misión falló. No había ningún sitio donde esconderse. Bueno, esperemos aquí un poco más. Tal vez Kanji-kun vuelva a casa. Sí. ¿Eh? ¿Qué estáis haciendo vosotros aquí? Sois esos estúpidos amantes que acabo de ver. No somos pareja. ¿Por qué estáis vosotros capullos siguiéndome por ahí? Mierda, ¿qué demonios está pasando? Eh, no estoy diciendo que sea culpa vuestra. Pero... ¡Maita sea! Hey, eh, ¿te importa si te preguntamos algo? ¿Te ha ocurrido algo raro últimamente? Eh, ¿extraño? ¿Qué es esto extraño, estas cosas extrañas, eh? ¿Qué es esto extraño, estas cosas extrañas, eh? ¿Está diciendo que soy extraño? Eh, no, 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 no quería decir. Vosotros... Eh... Vosotros asquerosos. O sea, mejor que salgáis de mi puñetera vista os... voy a... reventar. Eh, espera, ¿por qué? Tengo pinta de estar bromeando. Bueno... Bien, Yosuke. ¿Has huido de Kanji tan rápido como te llevaban las piernas? Ah, demasiada correr. Estamos a menos de una manzana de distancia, lo sabéis, ¿no? Bueno, no ha ocurrido nada hoy, así que supongo que todo estará bien, dejémosle en su casa solo sin... Pero ya han pasado unos cuantos días desde que apareció en el canal de medianoche. Eh... Si esto es como el caso de Yukiko, pasará... algo pasará pronto. Y no podemos bajar la guardia. Tendremos que volver mañana para... echarle un vistazo, para vigilarlo, creo que no. Parece que no tenemos elección. Vamos a casa, estoy... cansada, estoy reventada. Bienvenido a casa. Ha empezado a llover. Espero que no... te mojaras... ahí fuera. Qué casualidad que están lloviendo todas las noches ahora. Parece hecho apuesta. ¡Gracias!